Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy vengo a hablaros de un libro que es El mundo de ayer, Memorias de un europeo, de Stefan Zweig. Y más que hablaros de él, vengo a recomendarlo y a dar un poco las razones por las cuales tenéis que leerlo. No va a ser tanto un análisis o desmenuzar el libro porque es una mezcla de autobiografía y ensayo histórico y quizás no merece tanto hacerlo por esa vertiente, pero sí que os vengo a decir por qué me ha gustado tanto, por qué me ha sorprendido y por qué deberíais leer Memorias de un europeo, El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Antes de empezar, me gustaría que si os gusta el contenido literario o os interesa este canal, pues os suscribáis. Y si queréis activar las notificaciones, porque como no subo mucho, nos va a molestar mucho la notificación para que así estéis enterados de cuando subo o dejo de subir. También estoy preparando un proyecto dentro del canal, estoy preparando un nuevo formato que aún tengo que arreglar algunas cositas, pero en teoría próximamente veréis a lo mejor un contenido un poco diferente y bueno, espero que os guste y os iré avisando un poquito de todo. Sobre este libro, tengo que decir que Stefan Zweig es un autor que quería leer desde hacía muchísimo, sobre todo cuanto más tiempo iba pasando más me iba interesando todo el tema de la historia europea y digamos ese pensamiento europeo del siglo pasado. Y con Stefan Zweig supongo que he empezado ya en un punto muy alto y que va a ser difícil de bajar luego cuando lea más autores. Tengo que decir que las expectativas eran, aunque parezca que no, eran más bajas de lo que parece porque la portada pues digamos da esa sensación de que va a ser un libro histórico, un libro pesado, un libro que quizás sí que, como los otros ensayos políticos o históricos, me va a interesar pero quizás no me va a remoer por dentro de una forma espectacular y me ha pasado todo lo contrario, me ha pasado que me ha encantado y que quiero seguir leyendo más a Zweig. Voy a contar un poco de qué trata el libro. Este libro comienza en la infancia o adolescencia de Stefan Zweig. Lo cuenta en primera persona, cómo vive sus años de estudiante, cómo comienza a interesarse por la literatura y poco a poco vamos viendo cómo su vida se ve entremezclada con los conflictos políticos. Primero con la Primera Guerra Mundial y después con la Segunda Guerra Mundial que él pues pilla prácticamente esos inicios o esos primeros meses de guerra. Lo primero por lo que recomendaré este libro es, incluso para cualquier persona más o menos interesada en este tipo de temas, es porque tiene un ritmo y una manera de escribir con el cual se te pasan las páginas de un plumazo. Completamente contrario a los libros, a lo mejor ensayos y libros históricos que estamos acostumbrados. Zweig, pese a ser una traducción, se intuye que tiene una manera de escribir muy ágil y yo supongo que es así en todas sus lecturas porque él mismo lo comenta, que tiene una facilidad o una necesidad de decir justo lo que quiere decir de una manera muy minuciosa, de una manera muy directa y que él lo cuenta, que todo lo que a él le sobra dentro de la redacción lo va eliminando como quien elimina nada, párrafos y párrafos y eso hace que la lectura se vuelva directa, que la lectura se vuelva a ritmo de thriller cuando en realidad está contando la Primera Guerra Mundial. De forma que yo creo que cualquier persona más o menos interesada en este tema debería leerlo y debería dejarse llevar por swipe porque es prácticamente deslizarse por las páginas, algo que a mí no me pasaba desde hacía tiempo que es el hecho de sentarme y de un atracón hacerme 200 páginas. Entonces, en este sentido lo recomiendo ya no sólo por la agilidad sino por lo bien escrito que está ahora después leeré algunas de las citas porque tiene pinceladas y tiene citas realmente para enmarcar y que consumen en muy pocas palabras lo que dice él no todo lo que él quiere decir en ese momento. Además me ha pasado algo también y es que me he sentido como muy cerca del autor ya no sólo porque lo cuenta en primera persona y al final es fascinante yo creo vivir los acontecimientos como la Primera o la Segunda Guerra Mundial desde dentro, desde alguien que estaba observando esa tragedia, desde alguien que ya no sólo lo estaba observando sino que lo estaba sintiendo por dentro porque es su patria y son sus ciudades, las ciudades a las que ha visitado, etc. Entonces ya no sólo por la parte artística o por la parte de escritura sino también por el personaje, sino también por swipe. Yo creo que es un autor muy carismático, un autor por el que te dejas llevar e incluso acabas yo en muchos momentos sintiendo lo mismo que él. Es muy bueno describiendo esa euforia, es muy bueno exteriorizando mediante la prosa su euforia, su tristeza, su desengaño, sus ansias de que no pase nada e incluso siendo histórico que sabes lo que va a pasar a continuación, sabes que después de la Primera Guerra Mundial pues viene la inflación y viene la crisis. Aún así te hace estar pendiente por qué va a pasar ahora y ojalá no pase y sufriendo con el personaje o sufriendo, digamos, con swipe. Otra de las razones por las que creo que todo el mundo que le interese esto debería leerlo es porque creo que es necesario sobre todo para la construcción del imaginario europeo. Cualquier persona que desee acercarse un poco a lo que era ese imaginario europeo ya no sólo en el siglo XX sino sobre lo que se ha construido el imaginario europeo actual que no es la idea de la Unión Europea o la idea de la comunión entre países no es tan vieja, no es tan antigua. Entonces yo creo que es fascinante cómo Swite intenta recopilar y explicar por qué cada país tiene un relato sobre qué relatos se han construido las identidades y al final estamos hablando de un libro que describe muy bien ese fenómeno de identidad europea y de identidad nacional y cómo eso, esa identidad, ese relato de identidad afecta lo que pasa políticamente e históricamente. Porque es muy fácil ser europeo en base a papeles o en base a leyes o en base a lo que es mejor en este momento o en base a una ley climática en estos momentos de, digamos, relativa paz vamos a decir relativa pero claro, el hecho de ser europeo en un ambiente como el que describe y el hecho de reafirmarse en esa europeiridad que él se reafirma porque es muy europeísta es muy complicado en los tiempos que le tocan a él y es otra de las razones por las que me he visto muy apegada, digamos, a lo que defiende el autor o a lo que escribe el autor y es ese carácter tan pacifista del libro me ha dado la sensación de ser un personaje fuera de lo común en su época en toda la época que le tocó vivir fuera de ese apasionamiento en algunos momentos belicistas en algunos momentos nacionalistas fuera de todo ese apasionamiento y al mismo tiempo apasionado por la vida apasionado por la cultura apasionado por su gente por visitar sitios, por las ciudades una persona que viajó muchísimo y que tuvo muchísimas amistades todas descritas en este libro pero que aún así no se dejó entusiasmar y apasionada de la misma manera por las ideas que le eran contrarias y que yo creo que en cierto momento es muy difícil no verse abocado a las corrientes del momento sobre todo la idea crítica de ser críticos con todos y en algún momento lo dice que uno de los problemas que tuvo su época es el no dudar el que en cierto punto ni siquiera se podía dudar y es algo yo creo muy peligroso tanto en esa época como por ejemplo en la actual simplemente pensar que la duda respecto a ciertas cuestiones se puede ver como una amenaza o se puede ver como algo que directamente desechar o que ni siquiera se puede dudar de todo lo que se haga yo tengo el mismo pensamiento de Swite pienso que se debería poder dudar de todo y es algo que este libro describe muy bien y es uno de los puntos que más me ha gustado y por eso me he sentido como tan vinculada a su pensamiento y luego también voy a leer ahora una frase en la que se describe ese despertar que él tiene esa necesidad sobre todo de oponerse a la guerra porque durante algún tiempo sobre todo en la primera guerra mundial ante esa sorpresa que a él entra de mira de repente estamos en una guerra él primero adopta un papel pasivo en el sentido de simplemente observar lo que está sucediendo pero de repente se da cuenta de que no como escritor como voz ya más o menos digamos autorizada no puede simplemente callar y no decir lo que piensa permitir que simplemente pues lo que pasa que las personas más exaltadas sean las que tienen voz y las que pueden hablar mientras que él que tiene una visión contraria que es mucho más calmado que es mucho más crítico con lo que está pasando se tenga que resguardar se tenga que callar porque no coincide con esa exaltación por ejemplo de la primera guerra mundial esa exaltación nacionalista de vamos a ganar vamos a la guerra y vamos a demostrar que somos un país espectacular en su caso Austria fue entonces cuando recibí el impulso definitivo era preciso luchar contra la guerra tenía el material preparado dentro de mí solo faltaba para empezar esa última y clara confirmación de mi instinto había reconocido al adversario contra el cual tenía que luchar el falso heroísmo que prefiere enviar al sufrimiento y a la muerte primero a los demás el optimismo barato de profetas sin conciencia tanto políticos como militares que prometiendo sin escrúpulos la victoria prolongan la carnicería y detrás de ellos el coro que han alquilado todos esos charlatanes de guerra como los estigmatizó Werfel en su bello poema el que exponía una duda entorpecía su actividad política al que les daba una advertencia lo encarnecían llamándolo pesimista al que estaba en contra de la guerra que ellos mismos lo sufrían lo tachaban de traidor es eso a lo que me refería esa convicción tan clara que tiene en contra de la guerra y que se mantiene durante todo el libro el libro podríamos decir que se divide en dos partes una primera parte de temática más cultural o más literaria que es una parte que me ha encantado porque se muestra esa Europa optimista optimista o esa Europa que Swaith la ve como la época de la Europa renacida estamos hablando de final del siglo XIX principio del siglo XX esa Europa redescubriendo los avances tecnológicos y ves como lo cuenta con entusiasmo como descubre el mundo literario es algo también muy bonito ver ese acompañamiento entre su vida y entre lo que estaba pasando en Europa ese descubrimiento literario y como eso se entremezcla con la depresión con la visión pesimista del mundo con el comienzo de la primera guerra mundial y como ambas partes se afectan entre ellas la parte cultural evidentemente censurada en ocasiones censurada por el mismo por la guerra por el pensamiento de ese momento en algunos momentos más prolífico en algunos momentos menos entonces es una de las cosas que me ha parecido más interesante porque claro tú comienzas el libro es lo que me pasó a mí pensando que a lo mejor se va a tratar de un análisis o de un ensayo político al uso y sin embargo te cuenta que ha ido a vendar con tal autor o que está escuchando a Strauss o que una serie de cosas que dices pero esto a qué viene y conforme vas avanzando la novela vas entendiendo por qué te está contando eso vas entendiendo qué es lo que te quiere transmitir y es esa energía cultural que sale que emanaba de dentro ¿no? y como eso se va cayendo en la decadencia ¿no? que es una de las cosas por las que se perfila más a Sway ¿no? por esa buena descripción de la decadencia europea y digamos que la segunda parte ya sería la más realista entendiendo realista supongo lo que sería salir de la cultura que también me parece un error porque todo el libro es tremendamente realista aún sin salir de ella y es cuando comienza pues a a observar lo que está pasando con la primera guerra mundial empieza a hablar de soldados de vecinos de decisiones políticas y luego pues evidentemente la la crisis que vivió Alemania y por rebote también Austria y luego ya pasamos pues esos inicios de la segunda guerra mundial tiempos muy complicados para para el pensamiento europeo y para cualquier persona y en especial para Swayte que además de ser austriaco pues será judío ¿no? en uno de los comienzos de un capítulo dice como regalo para el primer año de libertad que había conquistado me prometí a mí mismo París conocí a esa ciudad inagotable solo superficialmente por dos visitas anteriores y sabía que quien de joven pasa allí un año guarda de ella un recuerdo incomparable de felicidad a lo largo de su vida un joven con los sentidos despiertos en ninguna otra parte se encuentra tan identificado con el ambiente como en esa ciudad que se da a todo el mundo y en la que no obstante nadie ahonda nunca del todo sé perfectamente que el París de mi juventud que tenía y daba alas ya no existe quizás ya nunca recuperará aquella maravillosa despreocupación después de que la mano más dura de la tierra lo marcara tiránicamente con el estigma del bronce en el momento de iniciar estas líneas se acercaban devastadores las tropas y los tanques alemanes como una masa gris de termitas con el fin de destruir de cuajo el colorido divino la alegría feliz el esplendor y el florecimiento inmarchitable de aquella armoniosa obra de creación y ahora ha ocurrido la bandera con la cruz gamada cuelga en la torre Eiffel las negras tropas de asalto desfilan provocadoras por los campos elicios de Napoleón y desde lejos comparto los espasmos de los corazones en los hogares y las miradas humilladas de los antes bonachones burgueses me parece curioso porque al igual que en esta parte que he leído como en las otras Swaith no se detiene en los detalles políticos no se detiene en las descripciones de acontecimientos no se detiene en explicar las razones políticas o geopolíticas por las cuales sucede ni la primera ni la segunda guerra mundial y aún así el lector tiene una idea casi transparente de lo que se debió vivir en esa época conforme a su mirada digamos y las razones incluso y el sentimiento y las sensaciones que se proyectan en el ambiente y que Swaith describe muy bien sin ni siquiera tener que tocar demasiado a Hitler sin ni siquiera tener que tocar demasiado temas económicos o pactos o leyes europeas las toca como de de refilón simplemente para explicar un poco las cosas pero sin más o sea no es un ensayo político al uso y es una de las cosas que más me ha sorprendido cómo puede explicar tan bien todo sin explicar todo demasiado ¿no? una de las cosas que cuentan dentro de esa entrada de la primera guerra mundial es esa necesidad de creación de nación ¿no? propiamente dicha una nación que puede o tiene fuerza o se ve con fuerza mejor dicho se ve con fuerza de luchar contra las otras y de digamos esa necesidad de asentamiento y de digamos oficialidad hacia los otros y como la primera guerra mundial intentaba según Swaib proyectar eso ¿no? esa necesidad de afirmarse ante otros y lo junta también con algunas con digamos las prisas la aceleración de la industria la aceleración de las construcciones del turismo de los viajes de que ahora se podía viajar mucho más rápido que todos los años anteriores esa aceleración constante que él describe en el cambio al siglo XX y que es evidente porque hay una gran digamos una gran división entre todos los avances que podemos encontrar en 1892 y en 1920 o 1930 entonces lo describe como un poco esa esa llama que encendió un poco el tema de los nacionalismos el tema de reafirmarse ante otros y una de las partes interesantes también es esta quizás el progreso había llegado demasiado deprisa quizás los estados y las ciudades se habían hecho fuertes con demasiada rapidez y la sensación de poder siempre induce a hombres y a estados a hacer uso o abuso de él Francia rebosaba riqueza pero aún quería más quería otra colonia a pesar de que no contaba con gente suficiente para poblar la primera faltó poco para que estallase una guerra a causa de marruecos Italia quería la sirenaica Austria se anexionó a Bosnia serbios y búlgaros a su vez y comienza pues a contar todas esas todos esos relatos historias de reafirmación nacionalistas de principios del siglo XX y que pues propiciaron que para él se desembocara la primera guerra mundial esa necesidad de reafirmarse y de que la única manera de reafirmarse era una guerra digamos y una de las últimas cosas sobre las que me gustaría incidir también es en lo que ya he comentado un poco por encima que es esa necesidad de leer este libro como reflexión interna y como reflexión incluso propia respecto a la historia y al futuro y al presente y es que una de las cosas que quizás ya conocía o ya conocíamos es que uno de los problemas que hubo tanto en la primera guerra mundial como en la segunda era la incredulidad la incredulidad de que pasara esto la incredulidad de que Europa pudiese llegar a esos extremos y yo creo que es una de las lecciones más interesantes que nos da Swite el tema de cuidado no no seamos incrédulos hacia hacia todo lo malo que puede pasar porque las cosas siempre se pueden poner peor y es algo que este libro es como la idea que lo lo enmarca no no seas ingenuo no seas ingenuo con el el poder de la maldad no seas ingenuo con la necesidad de poder de algunos estados no seas ingenuo con la necesidad de que los miembros de ese estado se aferren a ideas de forma obsesiva no seas incrédulo porque siempre puede ir a peor porque todo el libro describe la primera guerra mundial cuando parece que las cosas se han calmado y que las cosas van a ir a mejor de repente pues aparece Hitler y lo dice está hablando de la primera guerra mundial y dice pero esa fe ingenua en la razón de la que esperábamos que evitaría la locura en el último momento fue a la vez nuestra única culpa cierto que no examinamos con suficiente desconfianza las señales escritas en la pared pero acaso no es propio de la juventud el no ser desconfiada sino crédula confiábamos en Jaures en la internacional socialista creíamos que los ferroviarios volarían las vías antes que cargar a sus camaradas hacia el frente como animales hacia el matadero contábamos con que las mujeres se negarían a sacrificar a sus hijos y maridos al dios Molok estábamos convencidos de que la fuerza espiritual y moral de Europa triunfaría en el último momento crítico nuestro idealismo colectivo nuestro optimismo condicionado por el progreso nos llevó a ignorar y despreciar el peligro y creo que es una lección que quizás deberíamos incorporar que nadie está exento de la decadencia nadie está exento del horror ningún estado está exento del horror y es algo que yo creo que deberíamos tenerlo presente sea en la forma que sea y luego compara esa credulidad inicial del siglo XX con la primera guerra mundial en la que los estados pensaban que una primera guerra mundial los reafirmaría los haría más fuertes y lo compara con la sensación con la que iban al frente en la segunda guerra mundial que ya iban cuenta con otro con otro espíritu un espíritu de haber visto esa decadencia y de haber visto la realidad y dice ¿por qué nosotros no hemos vivido lo mismo? ¿por qué en 1939 las masas no se inflamaron con el mismo entusiasmo que en 1914? ¿por qué calladas y fatalistas obedecieron a la llamada solo con serenidad y decisión? ¿acaso no se trataba de lo mismo? la respuesta es simple porque nuestro mundo de 1939 ya no disponía de tanta credulidad ingenua infantil como el de 1914 por aquel entonces la gente aún confiaba a Pijuntillas en sus autoridades en Austria nadie hubiese osado pensar pensar que el envenenadísimo padre de la patria el emperador Francisco José a sus 84 años pudiera haber llamado a su pueblo a la guerra sin haberse visto obligado a ello por una fuerza mayor ni que le hubiera pedido un sacrificio cruento si no fuera porque enemigos malvados pérfidos y criminales amenazaban la paz del imperio es decir esa ruptura de la inocencia que se produce al mismo tiempo en Swite a nivel artístico que se produce al mismo tiempo en Swite a nivel político pero que también se produce en la sociedad en general ya no creen en esas autoridades el siglo la segunda mitad digamos del siglo XX y yo creo que también del XXI es esa tendencia la falta de credulidad de los dirigentes de las autoridades de las infraestructuras y creo y creo que Swite también ve que la segunda guerra mundial y también la primera fueron las chispas que le dieron a Europa ese sentimiento de desazón con el gobierno y con las infraestructuras ese sentimiento de nos puede abandonar el gobierno puede mandarnos a morir sin ninguna razón por eso digo que es tan interesante para cualquier europeo que lea estas páginas y que verdaderamente entienda cómo está construida Europa sobre qué cimientos y sobre qué pensamientos con qué carácter a lo mejor derrotista del siglo XX con no sé 50.000 cosas que explican este libro del día de hoy del día que vivimos y de lo que ha sido la construcción de Europa entonces no sé es una serie de cosas muy interesantes tengo todo el libro marcado en estos momentos y tengo muchas ganas de leer más cosas de Swyte espero haberos convencido de que lo leáis os he dado así un poco evidentemente muchas cosas mucho más interesantes dentro del libro he intentado dar un poco las razones por las cuales me ha parecido tan interesante tan instructivo y me ha entusiasmado tanto leer a este pensador y a este tipo de ensayo tan crítico tan contundente y con su convicción de lo que ha pasado en Europa y de lo que él piensa del mundo de la vida y de la guerra en general y eso espero que os haya gustado ya sabéis siempre me gusta que me dejéis recomendaciones si sois lectores de Swyte pues siempre me viene bien que me digáis qué libros os han gustado más qué libros estáis leyendo en este momento ya sea de Swyte o de otro escritor y así pues podamos compartir opiniones así que nada yo me despido espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosa en los comentarios si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y como he dicho antes si te interesa este canal pues te invito a suscribirte y nada nos vemos a la próxima y adiós